...para el enlace, pues resulta que Gloria Trevi se entera que no está Lili, así es Lili Estefan, la placa. Entonces ella dice, ¿saben qué? Mejor no voy a hacer la entrevista, no voy a hacer el enlace en vivo porque no está Lili, nada más está el gordo y está otra invitada más y no me quiero arriesgar porque el gordo nunca me ha querido. Vamos a ver qué dijo Gloria porque los fans quieren volverlo a escuchar. ¡Adelante! No, créanme que no es grosería porque al contrario, yo creo que son súper lindos, yo los quiero mucho, pero como yo sé que el gordo no me quiere y sé que no está Lili y no me han presentado ni han hecho ni un comentario ni nada de que vamos a estar, o sea, no sé, igual y le está pateando los... de repente ni va a haber buena vibra. ¡Ya estamos y bueno!